¡Suscríbete! 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 Este es el otro cable que les decía, este que viene como el de los teléfonos fijos Y viene uno de audífonos y uno un poquito más delgado Según yo el más delgadito va a el intercom y el más grande va a tu teléfono O a un radio, por ejemplo, a un walkie-talkie Viene un cable cargador y viene un micrófono extra pequeñito Por si sientes que estaba muy incómodo este micrófono grande Viene este también Ahí está banda, eso es todo lo que viene Ahora sí, vamos a instalarlo y regresamos al casco Ya vieron del unboxing banda, la neta es que Juzgando por las especificaciones que vienen en la caja Y que según todo lo que hace este intercom Suena muy, muy bien Suena bastante avanzado Ya he probado prácticamente todas las funciones que tiene este intercom Y la neta es que lo que dice en la caja Sí es bastante, bastante cierto Pero es un pequeño tutorial de cómo se conecta La neta es bien sencillo La primera vez que lo prendes Al momento en que lo enciendes va a iniciar como que parpadeando con la luz Del botón principal en rojo y azul Va a parpadear como que de manera muy rápida Eso significa que está en modo de empanejamiento Bluetooth Ahí ya simplemente sacamos nuestro teléfono Buscamos el Blue Rider M1S Y nos conectamos fácil, sencillo Algo que está bastante, bastante chido Y que no he visto que tenga ningún otro intercom De alguna marca china Es que se puede conectar con más de un dispositivo ¿A qué me refiero? Todos los dos intercoms te conectas con otra persona Y hablan directamente del intercom Estos en específico Si son de diferentes marcas Se puede conectar hasta con otros dos más O sea, van a tener tres personas en tipo conferencia Así es, tres personas hablando al mismo tiempo Con diferentes marcas de intercom Y se supone, según lo que dice el fabricante No he logrado probarlo Porque no he tenido tantos del mismo modelo al mismo tiempo Pero dice que se pueden conectar hasta cuatro en conferencia Para conectarte a otro intercom También es bastante sencillo Una vez encendido el dispositivo Solamente tienes que dejar presionado el botón de intercom Que es un icono de un casco Lo dejamos presionado hasta que encienda en rojo y azul Pero ahora va a parpadear de manera lenta Eso significa que ya está buscando otro intercom Ponemos el otro intercom en modo de conexión Esperamos unos segundos Y boom, listo Otra función que me gustó bastante Y que creo que es muy útil No sé si otros intercoms la tengan O funcione de igual manera Pero en este, la neta es que funciona muy bien Y es que estando conectado en modo de Bluetooth Con tu teléfono celular Ya sea Android o iOS Si presionas el botón principal que dice M1S Android va a abrir el OK Google Ya no necesitas decir OK Google Solamente dices lo que quieres que busque Que haga Y en iOS va a abrir Siri Lo cual es bastante útil Si necesitas hacer una llamada Mientras estás manejando Presionas una vez Llamar a casa Llamar a Blitz Rider Llamar a X persona O por ejemplo Si quieres ir a alguna dirección Puedes decirle Llévame a Instinto Biker Y va a abrir automáticamente los mapas Te va a poner la dirección Y te va a dar la ruta Puedes poner música también Por ejemplo Reproducir Mood Bay Va a abrir tu aplicación de música Y va a reproducir Esta función se me hizo muy muy útil Necesitas hacer una llamada de emergencia Si necesitas llegar a alguna ubicación No quieres detenerte Y sacar tu teléfono Y poner los mapas Algo que también dice en la caja Que no miente Tan cañón Es el tiempo de la batería Tiempo de vida de la batería Dice que son 16 horas La he llegado a probar No son exactamente 16 horas Son un poquito menos Son como unas 14, 15 horas Pero en realidad es bastante Ya para empezar a terminar Vamos rápido a los pros Y los contras de Intercom Que la neta Yo considero que tiene muy pocos contras A comparación de los pros Que tiene Contra número uno El precio Si es un poco más caro Que cualquier otro de los Intercom chinos Pero la neta es que vale la pena Por la tecnología que tiene Por la calidad del producto Vale la pena invertir ese extra Para tener un Intercom de mejor calidad Tener más funciones Tener más batería Otro contra que le encontré Es el rango de conexión Este tiene un rango de 500 metros Entre Intercom e Intercom Se me hace poco Poca distancia Si todos tienen el mismo modelo de Intercom Son dos o tres personas Cada Intercom le va agregando 500 metros de rango Entonces si son tres personas Con el mismo Intercom Ya son 1500 metros Si son cuatro personas Ya son 2000 metros Ahora Algunos de los pros Más importantes que les veo En comparación de otros Intercoms Número uno La multiconexión Se puede conectar con Varios Intercoms Se puede conectar con Intercoms De diferentes marcas Se pueden conectar Tres al mismo tiempo Cuatro al mismo tiempo Si son dos de la misma marca Ese es un muy buen punto a favor Otro punto a favor Es la batería Como les comento Le dura bastante tiempo Y tiene menos del 50% Que si puedes recargues Después creo que te vuelve a decir Al 25% Y luego cuando tiene 10% O menos del 10% Te vuelve a avisar Otro punto a favor Que me gustó bastante Es el diseño El diseño del Intercom No sé ustedes Pero a mí me gusta Cómo se ve Se ve como futurista Se ve muy tecnológico Se ve chido La neta a mí me late Esos son los puntos a favor Más importantes Tiene más La neta es que Todas las funciones que tiene Es un dispositivo muy avanzado A comparación de otros Intercoms Lo cual vale mucho la pena Y ahora me van a decir Ok me convenciste ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? Si lo quieren comprar en Internet Les voy a dejar acá abajo El link en la descripción Creo que es un link de Amazon Ahí lo pueden conseguir Y si están en la Ciudad de México O a lo mejor hasta en toda la República Necesitaremos ver con Instinto Biker Pero lo pueden conseguir Sí Con Instinto Biker Ahí él tiene ya Estos modelos Tiene disponibles Pueden pasar a su local directamente O igual te voy a dejar Su página de Facebook En la descripción Y le preguntan Si hacen envíos Pero si eres de la Ciudad de México Pues pásate a su local Ahí los tiene Ahí los checas La neta están chidos Valen mucho la pena Y pues ya está banda Eso fue el review De la Intercom Blue Rider M1S De la marca Tintone Para mí por lo menos Es el Intercom perfecto El Intercom más completo En cuanto a precio Calidad Funciones La neta es que vale bastante la pena ¿No les haya gustado el review? Coméntenme por qué cosa Coméntenme qué opinan Si ya lo tienen Si lo piensan adquirir Y pues nos estamos viendo banda ¡Pow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!